Seguimos Coraz en el grito de México y llega a este escenario toda una joya de la música mexicana Compositor, productor y cantante de su alma y desde su corazón Nos ha regalado letras que duelen, letras de amor Pero también pues lo tenemos aquí con toda la actitud y admiración, mi querido Josh Favela Así es, bienvenido hermano No, muchas gracias, celebrar a México es una bendición, es un placer que se lleva en el alma, en el corazón Y eso nos tiene aquí, yo creo que a ti, a mi compa Alan, a toda esta gente, a toda esta hermosa producción A su servidor también, creo que estamos muy agradecidos por el país donde nos tocó conocer Y eso es lo que estamos haciendo esta noche, tratar de dignificarlo y de cantarle Hermano, te queremos, te admiramos desde hace muchos años Te conocemos, sabemos tu trayectoria, tu carrera Y ese amor que haces por saber el origen de donde vienes y hacia donde quieres ir también Terminamos mucho, es el escenario tuyo esta noche Y que viva México, hermano Viva México, mi amigo ¡Vámonos! ¡Con ustedes, Josh Favela! ¡Aquí, venga! Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Si me hubiera pedido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que no entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Besos que te daba para alguien sincera que si le importa Para otra persona que si los valorara Y si hubieras sabido que hubiera gustado ser menos tuyo y más mío ¡Mi amor! Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubiera pedido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Besos que te daba para alguien sincera que si le importa Para otra persona que si los valorara Para otra persona que si me valorara Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias